Se viene Imperiale, toca para Godoy, llegará y meterá el centro, centro al área, se pasaban todos, gol, Quiroga, gol, 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 el lateral de Bazán, arriba iba Amalanca, lo sacamos a penal. Penal para Brown, penal para Brown, arriba había ido Nicolás Sánchez, lo movieron en el aire, y es Hard que termina cobrando penal para el equipo local. Y es penal, es penal porque cuando te mueven en el aire, buscando el 1 a 1, es pro, gol, 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 ¡H��so! ¡H��so! ¡Suscríbete!